Desde ya que como campeones, porque Milano no es Milán. ¡HITALIA ES MILAN! A los días de noticia, y también estamos ya cerca de pasar por fin esta horrible sensación del parón de selecciones. Y ya volverá a jugarse este fin de semana la Serie A, y sobre todo después la Champions la semana que viene. Pero bueno, vamos con la información, con algo malo en cuanto a la Champions. Porque informa ya una fuente muy buena como Daniel Ongo, que Leao va más en camino de quedarse fuera que dentro de ese Milano contra Borussia Dortmund. Porque justamente los tiempos no parecen dar chances a que pueda volver para ese partido. Y bueno, ya lo hemos comentado los últimos días, ha salido en algún que otro medio menos fiable. Y bueno, también ya desde el día de los examenes, sabía que si llegaba iba a ser justísimo. Y para el tipo de jugador que es Leao, sus características y la lesión, pues realmente que es el punto más grande, débil que le puede pasar. Así que creo que es normal que quede fuera. Y a ver, sinceramente creo que, o sea, es una pérdida de mente muy importante, pero contra el Dortmund en casa, creo que no es excusa para no ganar. Creo que el Milan puede hacerlo. Claramente Rafa puede marcar diferencias, pero creo que con el resto que vamos a tener en el campo, pues también somos capaces de poder hacer un gran partido y llevarnos los tres puntos. Daniel Ongo nos baja un poco de la nube de la ilusión. Y también algunos, pues también nos hace feliz un poco esta información. Y es que Camarda no va a ser ni convocado, ni mucho menos titular, contra la Fiorentina por Stefano Pioli. Y bueno, creo que lo de titular era obvio, o sea, fue increíble ver desde el arranque. Pero convocado, pues bueno, sí que me lo esperaba, porque al final estamos como estamos. Y bueno, no va a ser convocado, lo cual me parece bien y me deja contento. Y un poco me da tristeza porque me había hecho la idea de verle, pero sí que creo que es lo mejor. O sea, no hay que tampoco apresurar los tiempos. Es como cuando cocinas un arroz y quieres sacarlo antes de tiempo. Creo que es mejor, pues darle su tiempo de cocinarse bien para que luego pueda estar bien rico, bien ricolino el arroz. O sea, en este caso Camarda. Creo que es mejor íbalo con calma y que sobre todo son nada más dos partidos en Jiru. Que creo que son, pues también la gran oportunidad de Jovic para rendir y para por fin desbloquearse junto a Okafor. Hablando de los del Milan, pues habló Olivier Giroud con la selección francesa. Donde pues comentó que le gustaría, pues sí, continuar en el Milan. Que tiene, pues el contrato que se le acaba, pero aún sí que no ha discutido sobre esto con el club. Pero sí que quiero continuar y que pienso que aún puedo ayudar al equipo. Aparte, pues yo ya era un fan del Milan desde los años de los 2000. Y para mí es una bendición entrar o haber entrado a ser parte de la historia de este club. Y bueno, la verdad que hermosas palabras de Jiru, gente. O sea, este hombre se gana el corazón, el cariño, el amor de toda esta fanaticada. Y bueno, yo desde que lo pedía y ahora que lo veo en el equipo, pues me hace muy orgulloso de haberlo pedido. De haber confiado en él y también pues de que rinda este nivel. Que es un tipo que ha marcado diferencia, que ha hecho también la historia en el Milan. Y que pues espero que pueda seguir marcándola. También porque dijo que pues le gustaría conseguir la estrella, la segunda. Y es pues uno de los objetivos. Y ojalá que pues nos la pueda regalar antes de que su carrera llegue al final. Tenemos un dato duro y es que pues cachemagato.com nos hace ver un dato. Y es que pues el señor Balotouré para los cracks del canal. Para los papuchos, los papuchas, Got Toure o Badogot. Got, pues no ha jugado ni un minuto ni un segundo en la Premier League todavía con el Fulham. Por lo cual tiene pinta de que va a volver después de la sesión que el Milan ha hecho. Y bueno, creo que aquí se da cuenta pues el entorno de los jugadores y el mismo jugador. Que han hecho una mala elección. Creo que el Boloña era una mejor elección para Balotouré. Aparte ya en casa aquí en Italia. Pero no, fue la Premier donde pues no le han dado ningún tipo de oportunidad. Y bueno, un año perdido para el jugador y también para el Milan para poderlo vender. Creo que es una pésima gestión en este sentido. Y pues veremos cómo será cuando se dé su vuelta a finales de esta temporada. Tenemos un juego muy llamativo. Cosa que también comenté un video específico aquí en el canal antes de este. Y fue pues los nominados a el mejor entrenador del año por parte de la gala de Dubai. De los pues Dubai Globe Soccer Awards. Y es que pues bueno, vemos a grandes referentes actuales como Ancelotti, Arteta, De Zerbi, el mismo Guardiola obviamente, Insagi. Y pues entre todos ellos está Stefano Pioli. Lo cual obviamente sorprende porque es la lista de los mejores técnicos de la temporada, del año. Y bueno, creo que te pones a ver Scaloni con el Mundial, Guardiola, Triplete, el otro por aquí, el otro por allá. Y Pioli no tuvo nada aparte de ser humillado muchas veces por el Inter. Y llegar a las semis para ser justamente humillado por el Inter. Pues está ahí también estos técnicos y sorprende. Creo que para mí es más injusto que justo. Claramente hay a lo mejor otros perfiles que tampoco han hecho gran cosa en esta temporada. Pero un tipo que bueno, ha tenido un récord más negativo que positivo en la temporada. Y que también fue humillado justamente en esa estancia que llegó. Creo que tampoco es pues mucho argumento para poderlo poner como un posible nominado al mejor entrenador de la temporada. Vamos con la buena noticia porque Antonio Vigiello, Antonio, informa sobre el tema de los llenados del Milan. Y es que Calabria y Pulisic han hecho la primera parte del entrenamiento del día de hoy en grupo. Lo cual pues ya tiene toda la pinta de que van a estar listos contra la Fiorentina. Y en cuanto a Love to Ficciayer, pues han hecho trabajo personalizado. Así que bueno, creo que tiene buena pinta. Sobre todo el tema Pulisic es importante para darnos un poco de cambio arriba. Porque sin Giroud y sin Leao, pues estamos con Okafor y con Jovic de titulares. Y pues si no está Pulisic para lo mejor también jugar por izquierda, por ejemplo. Y poner a Okafor de 9. No tenemos tampoco muchas más alternativas con Chukwes que pues es el jugador más fijo de banda. Así que creo que pues bueno, pues estaría bueno también ver a Pulisic por la banda izquierda. Donde también se siente muy cómodo y donde también pues hace que los demás puedan tener un poco también de variantes en la posición del campo que pueda ponerle Spioli. Tenemos también algunas palabras interesantes de Furlani. Como por ejemplo, pues el tema de que le sacaron lo de Tonali en una entrevista. Y pues comentó que fueron movimientos que bueno, que a veces se pueden hacer. Y le preguntaron si el Milan va a retener a sus grandes nombres en el futuro. Y pues dice que no lo sabe, que ya lo iremos viendo. También comentó que pues el Milan antes de la llegada de Elio estaba cerca del fracaso como pues negocio. Digamos que fracturarse en ese sentido. Sobre el estadio pues ha dicho que ya hemos decidido de apostar por San Donato. Y queremos ser competitivos. Pero no una competitividad a cualquier pues precio. Como el que a lo mejor se refiere a un Paris Saint-Germain o un City. Porque estamos también muy atentos al tema de los gastos. Y si el decreto de Kershita, que es pues lo que se hace para reducir los salarios. Sería pues una destrucción del fútbol italiano. Porque esto también está comentando de que se puede quitar. Lo cual haría que pues no sé, jugadores que vienen de afuera de Italia. Paguen los mismos impuestos que a lo mejor los mismos italianos. Lo cual haría más complicadas varias fichas y varios fichajes. Y bueno, creo que tiene muchas razones en varias cosas. Como el punto de que el Milan estaba muy mal a nivel económico antes de Elliot. Lo del decreto de Kershita también es verdad. Y cuanto al tema de pues no vender grandes figuras. A ver, no sé, comentó eso y me dio un poco de miedo. Porque no sé, Miranda, que es este jugador que se habla para venir al Milan lateral izquierdo. A hacer el recambio de Teo. Pues es un jugador que está jugando muy bien, joven. Y que tiene una buena actualidad en el Betis. Un buen equipo. Por lo cual me sorprende que venga a hacer un recambio de Teo. Que no va a jugar nunca. Así que espero que esto no signifique que Teo se va a final de temporada. Pero a ver, al final pues Teo tiene a su familia aquí. Está muy establecido. No sé, no lo veo tampoco de los perfiles que se puedan ir. Yo veo más un Mañan, un Leao. Mañan al parecer quiere renovar porque lo ha dicho. Y Rafa ha apenas renovado. Así que yo creo que va a ser complicado que miran venda al menos de estos tres. A lo mejor otros sí. Pero creo que de estos tres podemos estar tranquilos. Aunque claramente nadie vio venir los de Tonali. Por lo cual creo que cualquier cosa puede pasar. Y vamos con el saludo señores. Un saludo para Martín Santiago. Para Lul. Para Desya... De Charly. Para Gabriel Antonio. Para William Palacio. Y para Julio Jugares. Saludos para todos ustedes. Y si quieres, como siempre, saber aquí en el canal. Si hay en mi Instagram que es Pipoyor. Y bueno gente, la verdad que con ganas de ver mañana, sobre todo, qué pasó en ese, pues, Milán... Perdón, Venezuela contra Perú. O Perú contra Venezuela. Que se jugará en, no sé dónde, en Perú. Pero bueno, en Perú. Y porque no voy a ver gente a las 3 de la mañana. Ahora en un rato. Pero faltan muchas horas. Y no voy a quedar tan tarde a verlo. Pero bueno, esperemos que vaya bien, la verdad. Creo que el empate también le va bien a Venezuela. Y Perú, pues bueno, tiene que ganar. Así que bueno, yo firmo el empate. Yo firmo el empate. Y bueno, ahí también otros partidos buenos. Creo que también hay un Argentina-Brasil. Cuidado guachos. Que los brasileños van jodidos también. Que también la Argentina. Creo que los dos perdieron. Así que, pues bueno. Es una fecha calientita. Qué pena que hay tantos cambios de horario. Porque me ha gustado verlo con tiempo. Pero bueno, es en la madrugada todo. Y realmente tengo que dormir. Gente, dejar ese like. Ver también el video de antes. Que comenté bien el tema Pioli. Lo analicé a fondo. Y poco más. Nos vemos como siempre mañana. Aquí en un nuevo video, señores. En vivo y...